El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia, ha citado al ministro de Cultura y también al director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Esto para que rindan explicaciones sobre supuestos actos de corrupción en los planes para la conmemoración del Oshla Hubaktum. En el transcurso de la presente semana, el ministro de Cultura, el director del INGUAT y el director de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura deberán presentarse a la Comisión Legislativa de Transparencia para responder por señalamientos de corrupción y anomalías en las actividades para conmemorar el 13 Bactum. El ministro de Cultura y Deportes y el director del INGUAT, asimismo al director de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes, por dos temas. Uno, las ejecuciones presupuestarias, beneficios y problemas que han planteado guías espirituales mayas en torno a la celebración del Oshla Hubaktum. Y el segundo tema, por serias denuncias de tráfico de influencias de alguna manera, aun cuando la ley no esté vigente sobre el tema del tráfico de influencias, acciones poco éticas que podría estar ejecutando el director de Espectáculos Públicos. Entonces, creemos que es importante que se aclaren y en todo caso poner las denuncias que correspondan. El presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia también dio a conocer que en el transcurso de esta semana interpondrá dos denuncias penales en contra de dos funcionarios del Ejecutivo por negarse a brindar información a dicha sala de trabajo. Voy a presentar dos denuncias penales en contra de funcionarios. Uno es del ministro de Trabajo, en virtud de que en la citación que se le hizo como comisión de trabajo, y respetó los procedimientos faltando el respeto a los miembros de la comisión y asimismo violó el juramento que había hecho de contestar las preguntas y no lo hizo y cometió el delito de perjurio y otra denuncia en contra del director del Fondo de Solidaridad en virtud de la negación de la información. ¡Gracias!